Y por tus celos viví atormentada, amor Sólo por tus pelos mataste aquel amor que te vine a aquella vez Por tus celos vida mía, por tus celos cariño y todo el tiempo discutimos No podemos sorprendernos Por tus celos vida mía, por tus celos cariño y todo el tiempo discutimos No podemos comprendernos Solo sé que me toca llorar y llorar por tus cuantitos serios Así soy, te has conocido, como soy yo me arrepiento Si tú me quieres como yo soy, que no te importe mi pasado No, 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 no. No soporto más tu ser No, no No, no Ya no puedo soportarte No, no No, no Ya no puedo soportarte No, no No, no No soporto más tu ser No, no 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 No No